Buenos días, Esenia. Gracias por permitirme conversar contigo como todas las semanas. Un fuerte abrazo. Gracias, Sergio. Muchas gracias, ¿no? Gracias a ti. Bueno, mi querida Esenia, sí, bueno, este tema del cual le estoy comentando es una decisión que te habría tomado el gobierno de Estados Unidos con respecto a requisitos que tendrían estudiantes de Venezuela específicamente con esta visa F1 para que puedan trabajar una mayor cantidad de horas de las consecuencias. Explícanos un poco de qué se trata este anuncio dado por el Departamento de Seguridad Nacional. Bueno, el anuncio se trata de que demostrando que la persona está necesitando trabajar más horas porque es lo que se llama un hardship. Un hardship es cuando es crítico, o sea, ya estás básicamente a punto de que, bueno, no puedes pagar la vivienda o algo parecido y necesitas trabajar. Como bien saben, las personas que tienen algún conocimiento del tema de las visas de estudiantes en Estados Unidos, estudiar en Estados Unidos como estudiante internacional tiene un costo mucho más elevado que las personas que son residentes o que ya viven aquí, que tienen otros alivios financieros como becas o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El gobierno lo que hizo fue, le está dando un permiso a los estudiantes venezolanos, que no haya equivocación en eso, porque ayer incluso recibí dos correos electrónicos de personas de otros países. Es para estudiantes venezolanos que ya están en Estados Unidos. No es que vas a venir a aplicar y vas a poder trabajar y estudiar. No, 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 no. Es para los que ya están aquí, que estaban aquí antes de marzo 14, marzo, no mentira, marzo 11, que es cuando salió publicado el registro federal, ¿ok? Y no es que no vas a estudiar. Sí tienes que estudiar, pero te están permitiendo que con la carga mínima de créditos que exige la escuela para poder haber tenido esa visa, puedas trabajar, bien sea in campus o fuera del campus. Recuerda que no es algo de que puedes sencillamente ir de trabajar y, bueno, pides un permiso en la escuela para no ir a la escuela. Tienes que atender a la escuela, pero te permiten bajar la carga horaria y te permiten aplicar un permiso de trabajo para que puedas trabajar afuera. ¿Y esto se solicita directamente con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos? Se pide ante el Departamento de Inmigración, con tu visa de estudiante, etcétera, etcétera. Yo sencillamente mandaría una carta explicando la razón por la que estoy pidiendo este permiso de trabajo, si estoy enfrentando algún tipo de reto financiero, por decirlo así, porque, bueno, los estudiantes internacionales, aparte de que pagan una matrícula más elevada, tienen que tener un seguro para poder estar aquí. O sea, hay cierta cantidad de cosas que las personas tienen que cumplir, que se les hace a veces bastante cuesta arriba, ¿no? Pero sí, pueden aplicar aquí perfectamente y no va a ser una violación de la visa, porque anteriormente, o para las personas de otros países, el trabajar con visa de estudiante solamente es una cantidad de horas mínimas y en el campus. Es decir, en las premisas de la universidad, en la propiedad, a veces trabajan algunas horas en la biblioteca o en el de recepcionista o lo que sea, pero esta sí te está dando una flexibilidad mayor, que además me parece excelente, honestamente. Incluso es bueno comentar esto porque hay personas, Sergio, que tienen visa de estudiante y tienen TPS. Entonces, siempre han tenido mucho miedo de trabajar o de sacar el permiso de trabajo por el TPS pensando de que les va a afectar su visa de estudiante. Recuerden que no les va a afectar la visa de estudiante siempre y cuando tú preserves la cantidad de créditos mínimas que te pide la universidad, el college o donde estés estudiando. Exacto, no debes dejar de estudiar. No debes dejar de estudiar. Exacto, mucha gente de repente dice, bueno, me pongo a trabajar, no, tienes que seguir demostrando que estás estudiando y que tienes, como bien dices, ese número importante de créditos. Exactamente. Porque en cualquier momento te pueden solicitar esa información y si no la tienes, ahí sí puedes tener inconvenientes. Ahí sí puedes tener inconvenientes, sobre todo, por ejemplo, los que no tienen el TPS porque entraron al país posterior en julio 31 del 2023, que no tienen esa protección adicional, sino solamente tienen su visa de estudiante. Tienes que ser con pinza, o sea, tienes que ser cuidadoso, pero acuérdate que estas visas son súper delicadas. Cualquier cosa detona una revocación de la visa. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí no sé si quieres comentar alguna otra cosa reciente de la actualidad. Sé que ayer hablabas de los permisos de viaje, no sé si era con respecto a este tema en particular. Hay mucho miedo, hay mucho miedo y hay sobre todo mucha desinformación sobre el tema de los permisos de viaje, Sergio, porque muchas personas a veces yo creo que se vuelven como un poco evangélicos de que no puedes salir del país, no puedes salir, qué miedo, no puedo salir del país. Y las personas no se dan cuenta que, primero, si tú tienes tus documentos en orden, incluso me pareció interesantísimo porque yo ayer subí un video en mi página de Instagram, en mi cuenta de Instagram, ese es el nombre correcto. Y hay bastantes comentarios, pero sobre todo hay unos comentarios interesantes de personas que me encanta eso, personas explicando que sí salieron, incluso han podido salir, renovar su pasaporte, reentrar al país sin ningún problema. Y se ha hecho como una comunidad de comentarios en el medio donde se han ayudado, eso mismo, esa es la función de mi cuenta. Eso es lo que yo quiero, que se ayuden, que vean el ejemplo de otro que lo hizo bien y digo, bueno, pero no es tan grave la cosa, esto que me andan metiendo miedo por ahí raro, no es así. Ahora, no significa que todo sea tan fácil, ¿ok? Las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas organizadas, tienes que salir como es, pero sí puedes salir, definitivamente sí puedes salir. Claro, pero tienes que seguir, digamos, unos puntos, unas reglas para que puedas salir. Claro, tienes que salir con el documento aprobado, tienes que salir y tienes que tener tu TPS en reglas, o sea, no puedes andar inventando cosas. Lo mismo que hay gente que dice, con asilo político no puedes salir. Sí puedes salir. Señores, en estos momentos, ayer justamente hablaba yo con una colega abogada de inmigración, me decía, oye, es un fenómeno impresionante, porque la mayoría de las personas con las que yo hablo me dicen que tienen ocho años, nueve años, diez años en el país esperando por un asilo político o que tienen un asilo político en corte ya y están tratando de ver qué hacen allí. Ahorita la mayoría de las personas que están en Estados Unidos, que todavía no tienen residencia y no tienen otro tipo de visa, estudios o lo que sea, están con un asilo político. Pero también, por ejemplo, en el caso de los venezolanos tienen el TPS. ¿Qué es lo que esto les permite? Esto les permite, señores, salir, reentrar, limpiar esa estadía, aplicar a tu residencia si ya tienes una petición que te permita aplicar a la residencia. Entonces, acuérdense, en estos días puse yo, justamente creo que fue el lunes, puse como una encuesta pequeñita donde decía de qué manera tú controlas la parte emocional de tu estatus migratorio, ¿no? De ese limbo migratorio. ¿Cómo la controlas? Porque es complicado. Y entonces me gustó mucho que muchas personas ponían con información, ¿ok? Después de eso las personas decían, bueno, practico mindfulness. Y otras decían, bueno, con paciencia, ¿no? Pero tú vas a tener razón. Exactamente. Pero lo mejor siempre es buscar información. Buscar información porque eso te va a dar la tranquilidad de decir, bueno, creo que voy por el camino correcto. Sí. Información y además que buscar información correcta, exacta, ¿no? Tampoco porque hay que buscar información sobre todo en redes sociales, ¿no? Hay de todo tipo de información. Por allá, es una controversial, por cierto, el tema, hablando de redes sociales, el tema de TikTok. Sí, sí, sí. Estaba comentando que está a punto, bueno, estar a punto de tomar la decisión de qué va a pasar con TikTok, si lo cierran o no. Pero vamos a esperar a que pase también. Ya lo comentaba hace rato, hay que esperar. No se alarmen, sobre todo que es estar en TikTok. En cualquier momento habrá una decisión. Seguramente esta ley puede aprobarse a favor de, sobre todo los seguidores, perdón, los que tienen esta plataforma. Correcto. Bueno, Yesenia, voy a leer algunos de los comentarios o preguntas que hacen nuestros amigos aquí, como siempre. ¿Las personas con un parol pueden aplicar a beca o eso afectaría al patrocinante y al estatus? Realmente, cuando dan una beca, generalmente es por tus méritos. Méritos académicos, ese tipo de cosas. Tal vez practicas un deporte que al colegio le conviene tener un perfil como el tuyo allí, porque puedes posteriormente representar al colegio en ciertas cosas. Entonces, la beca realmente no es una carga pública. Y al no ser una carga pública, tienes bandera verde para hacerlo. O sea, no hay ningún problema. Si se ingresa con parol, ¿se puede solicitar una visa de estudiante? No la vas a poder solicitar porque pasan dos cosas. Al tú ingresar con el parol humanitario, no vas a poder hacer ese cambio de estatus de parol a visa de estudiante. Número uno, el parol te va a dar un poco de más estabilidad que la visa de estudiante porque primero te va a permitir estar en el país, trabajar libremente, ¿ok? Sin que tengas la carga horaria. Sin embargo, con el parol puedes estudiar. O sea, tú puedes ir al college y matricularte y estudiar inglés o lo que tengas que hacer y pagarlo tal vez a un precio definitivamente que no es una matrícula tan elevada con todos los requisitos de una visa de estudiante. Entonces, aparte de que vamos a poner el escenario de que sí lo pudieras hacer, no creo que sería lo más inteligente desde el punto de vista financiero, estratégico para la persona. Pienso que lo más inteligente es ir con tu parol humanitario, sacas tu permiso de trabajo, tu seguro social, vas al colegio, te sientas, y haces lo que tengas que hacer, te inscribes, pero no es necesario una visa de estudiante. Tengo visa de estudiante y mi esposo tiene F2. ¿Él puede trabajar tiempo completo con su permiso de trabajo? F2. La F2 es el esposo, es el cónyuge del estudiante. La F1 es el beneficio principal, ¿no? La aplicante. Eso tienes que mirarlo porque, bueno, estoy asumiendo de que la persona tiene... Permiso. Es venezolano y está tramitando un permiso de viaje, de trabajo. Yo le diría, le preguntaría a la persona, si es venezolano y ya estás aquí, si tu esposo, así sea F2, tiene, por ejemplo, el TPS, que haga su permiso de trabajo por TPS. O sea, todas las personas que son estudiantes en Estados Unidos, estudiantes internacionales y son venezolanos y pueden aplicar al TPS, por favor. O sea, ya yo no sé cuántas veces lo he dicho, apliquen al TPS. Eso no te va a afectar tu visa de estudios y te va a proteger. Acuérdate que la visa de estudios es demasiado sensible. O sea, por cualquier cosa no te hace una renovación, por cualquier cosa no calificas para el tema financiero que exige la visa y si tienes tu TPS definitivamente estás mejor. ¿Se pierde la visa de turista si te dan el TPS? La probabilidad es altísima de que sí se pierda. ¿Por qué? Porque acuérdate que la visa de turismo tiene una intención. Siempre hay que verlo desde el punto de vista de cuál es la intención del aplicante. Si yo tengo mi visa de turista y entro a Estados Unidos y aplico el TPS aquí, cuando yo vuelvo a salir, ya yo le dije a Estados Unidos que yo necesitaba protegerme porque mi país de origen no puedo estar. Entonces, cuando tú vuelves a entrar, es muy difícil que Estados Unidos te va a decir, ah, bueno, ¿vienes de nuevo de turista? No, ya hay una intención clara de inmigración. Entonces, es bastante difícil que la conserves. Si hay personas que se arriesgan y quieren volver a entrar, puedes intentarlo. No te diría que no, pero es difícil. Soy profesora de inglés. ¿Puedo dar clases si entro a Estados Unidos con Parol? Bueno, si entras a Estados Unidos con Parol, puedes aplicar tu permiso de trabajo y con el permiso de trabajo puedes dar clases sin ningún problema. Creo que hay unos cursos y unas horas que tienen que sacar con unas certificaciones o algo para dar clases. Aquí a los profesores en general, los profesores que vienen de otros países, les está yendo bastante bien. Tenemos bastantes clientes educadores que para, no voy a decir que todos porque no va a generalizar, pero creo que casi todos ya están aquí ubicados en colegios, en universidades, en college, en todos lados, dando clases. Porque, bueno, para nadie es un secreto que el país está en una necesidad clara de educadores. Tengo mi TPS aprobado hasta el 25, año 25, y tengo permiso de viaje hasta diciembre de este año. ¿Yo puedo ir a Venezuela y regresar sin problemas? Sí, si tienes permiso de viaje y no tienes asilo, puedes ir a Venezuela. Si tienes asilo, aunque tengas TPS, no puedes ir a Venezuela porque cuando reentres vas a considerar que abandonaste el asilo. Ya no tienes miedo de ir. Agarraste un ticket, aterrizaste en Maiketía y regresaste. ¿Qué puedo hacer, doctora? Pregunta alguien aquí. Me enviaron mi permiso de trabajo por TPS, pero no llegó. Perdón, me enviaron un aviso de que lo habían enviado, pero no llegó. ¿Qué puedo hacer? Si ya pasaron más de 30 días, debes de pedir un reemplazo. Puede ser que se extravió en el correo. Acuérdense de una cosa, y esto me gusta enfatizarlo mucho porque hay gente que agarra como un poco de estrés con el tema. Y entiendo el estrés. Y es que nada que dependa de la mano humana es perfecta. Todos nos podemos equivocar. Acuérdense que cuando el Departamento de Inmigración emite un permiso de trabajo y te pone allí la notificación y te manda una cartica, pueden pasar varias cosas. Nunca Inmigración lo envió. Sí lo envió, pero el correo lo extravió. El correo no lo extravió, pero lo puso en una cajita diferente a la tuya. Se pueden pasar muchas cosas. O sea, pide un reemplazo. Sencillamente, ves por la página de Inmigración y pides un reemplazo de tu tarjeta y diles que nunca te llegó. ¿Puedo revocar mi solicitud de asilo y ampararme del TPS? De esto he hablado en otras ocasiones, pero es bueno recordarlo. Pero puedes retirarla, definitivamente puedes retirarla, bien sea que sea en corte, puedes pedir un cierre administrativo, por ejemplo, si tienes TPS. Si estás ante UACI, puedes retirarlo por medio de una carta y dar la razón por la que la estás retirando y lo retiras. Sin embargo, me gusta siempre aclarar que recuerden que el TPS por sí solo no da residencia permanente. El parol humanitario por sí solo no da residencia permanente. ¿Qué significa esto? Que el asilo, malo, malo, si te lo aprueban el día de mañana, te va a dar residencia permanente. Entonces, no agarren las cosas de moda. Así como el asilo se puso de moda y todo el mundo se cortó, como digo yo, el cabello de igual manera, y parecíamos todos soldaditos, parecíamos, me incluyo, yo no hice asilo político aquí nunca, pero es que yo vea que todo el mundo hizo el mismo asilo político y se inventaba la misma solución migratoria. Que otro lo esté cerrando, que el otro lo esté haciendo un cierre administrativo, le esté pidiendo al juez un dismiss, etc. No significa que sea lo mejor para ti. Consulta con tu abogado de asilo político. De hecho, tengo una persona, pero es una persona colombiana. Tenga mucho cuidado con lo siguiente. Hay mucha gente que se asesora para hacer su caso migratorio con profesionales, pero aunque sean profesionales, a veces hay ciertos errores que le puede costar a la persona ese futuro migratorio. O puede ser paralegales, o puede ser el vecino que lo ayudó. Ah, es que al vecino le fue súper bien, ya tiene permiso de trabajo, listo, el vecino me lo va a hacer. Tú no puedes, si a ti tienes un dolor muy fuerte y tienes apendicitis, tú no vas a ir a que el vecino te opere. Claro. Tú vas a ir al médico especialista en apendicitis. Entonces, señores, es importante. Ajá, repite que se nos fue. Sí, sí. Bueno, aquí comentan, soy residente permanente, ¿puedo viajar internamente sin pedir permiso de viaje? Claro, papi, por supuesto. Eso te lo puedo responder yo, porque yo soy residente permanente, ya venía ciudadano, pero cuando era residente viajaba dentro del país solo con mi licencia. Exactamente. Que no te preocupes. Quiero comentarle algo a las personas que se conectan que están aquí. Hay personas que en su momento le sacaron a los niños permiso de trabajo para poder obtener el seguro social. Ok, porque el seguro social solamente te lo están dando cuando tienes un permiso de trabajo para las personas que no son residentes ni nada de esto, ¿no? Sin embargo, he notado que hay personas que dicen, no, ya yo no le voy a renovar porque ya tiene el seguro social. Pero después se consiguen con una pared muy grande, que es el seguro médico y la identificación de ese niño. Ok, entonces tienes que tener cuidado con eso, porque si te vas a montar en un avión con el niño, tú necesitas identificarlo. ¿Me entiendes? Hay lugares donde no te piden mayor identificación, pero hay lugares que sí. Si tú tienes un documento del gobierno válido que es ese permiso de trabajo, te va a servir para propósitos de identificación. Igual que para el seguro médico. Hay muchos seguros médicos que piden la tarjeta vigente del permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene la tarjeta vigente, se supone que usted todavía califica para tener los alivios del gobierno para obtener beneficios financieros para el seguro médico. Luz te pregunta, se venció mi TPS y mi hijo que es ciudadano ya me hizo la petición para residencia. ¿Qué debo esperar del proceso? Interesante porque... Ok, si se venció el TPS y ya tu hijo que es ciudadano te pidió, realmente no tienes mayores riesgos porque una petición de hijo ciudadano americano te limpia cualquier estadía ilegal que tengas en el país. Es decir, si se te venció el TPS y tienes ocho meses esperando por la petición de tu hijo, no va a pasar nada porque eso te va a limpiar ese espacio que hayas tenido de ilegalidad. Sin embargo, yo siempre he dicho, más vale pájaro en mano que siempre volando. Entonces, cuando haya este tipo de situaciones, la renovación del TPS no es algo costoso. Lo pueden hacer incluso ustedes mismos en línea, físico como sea. No es un proceso que cuesta miles y miles de dólares. Entonces, yo les diría, hasta que usted no tenga la residencia permanente en la mano, no deje de renovar su TPS. Después de que usted tenga su residencia, no tienes que hacer nada porque el TPS se va a expirar por sí solo. Pero es más seguro para el aplicante. Las personas con TPS aprobado califican para ayuda federal para estudios, te consultan. Quiero sacar una nueva especialización y me han dicho que solo califico si tengo asilo aprobado. Sí, el TPS realmente, como no da residencia, probablemente no tienes acceso a ayudas federales. Yo no tengo mayor conocimiento de las ayudas federales de estudio ni ayudas estatales. Realmente, esta información no la manejo. Sí, definitivamente le aconsejaría a la persona llamar a las agencias estas federales que dan los grants y todo eso y decirle, mira, pero yo tengo el TPS, estos son los beneficios. Pero puede ser complejos. Acuérdense de algo. Justamente, y me gusta traer esto a colación, hace varios días hablaba yo con una persona y la persona me decía, yo tengo TPS, ¿cuál es la diferencia entre el TPS y tener la residencia permanente? Tú me lo puedes decir, Sergio. O sea, es un salto cuántico, señores. Claro. Es un salto cuántico. El tener la residencia primero te va a permitir tener acceso a mejores trabajos. ¿Por qué? Porque no es igual que tú vayas a un empleador con un TPS que se expira en 18 meses, 11 meses, 6 meses, con un permiso de trabajo que se expira, con un asilo político pendiente, que con una residencia. Ese empleador está tranquilo de que sabe que a tu empleado le puede durar muchos años en la empresa, número uno. Y número dos, tienes acceso a becas, tienes acceso a ayudas del gobierno, a una cantidad de cosas que mientras tú no seas residente no tienes acceso. Entonces, la diferencia es gigante. Claro. Además que la residencia te lleva a la ciudadanía. Exactamente. Próximo paso. Exactamente. Mi hijo lleva dos años en Estados Unidos. Ha aplicado dos veces a la EB2. Dice, no tiene estatus. ¿Puede aplicar por tercera vez o podría aplicar a asilo? Ok. Si ya tienes dos años y aplicas al asilo, eso es crónica de una muerte anunciada. Ok. Te va a aplicar el asilo en menos de lo que puedas pestañear. Número dos, a la EB2 sí puedes aplicar 3, 4, 5, 15 veces. Lo que tienes que ver realmente es por qué la están negando. Bueno, tratar de subsanar, no hacer un caso desalineado. Por ejemplo, hay personas que a veces tienen carreras que son algo versátiles, ¿no? O sea, tal vez como ingeniero industrial se dedicaron a tres cosas diferentes porque tienen muchos años de experiencia y 8 años se dedicaron a esto, 5 a esto y 3 a esto. Entonces, hacen la primera aplicación por esta, la segunda por esta y la tercera por esta. ¿Sabes qué? Eso el oficial lo puede ver como una discrepancia material. Como que tú estás tratando de cazar por donde lo convences. No. Tú tienes que seguir la misma línea, solidificar tu caso y cada vez ser más enfático para que el oficial entienda tu caso. Ayer justamente publiqué en mi página un refiling que hizo una oficina. Me negaron un caso de EB2 por interés nacional de un ingeniero mecánico. Hicimos un refiling. No hicimos nada. El refiling fue sencillamente todo el caso anterior, lo refrescamos y mandamos inmigración. En dos meses y medio nos aprobaron el caso. ¿Por qué? Porque el caso sigue alineado. Lo que pasa es que le toca a otro oficial. Tal vez agregamos algunas cosas, refrescamos alguna información. Pero para la persona que pregunta, sí. Ahora bien, esa persona tiene otro detalle, que es que el hijo tiene dos años sin estatus en Estados Unidos. ¿Qué es para ella estar sin estatus en Estados Unidos? Porque sin estatus puede ser el TPS. No tiene nada, está 100% ilegal. Si está 100% ilegal, no tiene TPS, no tiene asilo, porque evidentemente no tiene asilo, ni tiene nada. Es muy complicado si le aprueban la EB2 que llegue a la residencia, porque tiene dos años de acumulación de ilegalidad. Guau, guau. Oye, pero me imagino que debería tener TPS. Por eso, como tú dices, siempre es bueno pedir TPS, como el lugar, sea cual sea ese estatus en el cual te encuentras. Incluso, que se los quería comentar por aquí, no lo he grabado, todavía pienso grabarlo entre esta tarde y mañana. Voy a hacer un video para las personas, porque increíblemente hemos estado aquí evangelizando a las personas con la red registración y se quedó mucha gente afuera que se le olvidó, no se dieron cuenta y se le pasó la fecha. Entonces, hay una manera de hacerlo tarde. Ya. Ok, voy a hacer un video y se los voy a subir en la página, te voy a apreciar, Sergio, por si lo quieres repostear, para que los que no alcanzaron a hacerlo, que tuvieron meses para hacerlo, puedan todavía aplicar. Sí, aquí me preguntan, estoy con Parol, ¿podría aplicar a TPS? Sí, sí puedes aplicar a TPS, siempre y cuando estuviste presente en el país, hasta el, no me acuerdo. El 31 de julio del 2023. El 31 de julio del 2023. Si estuviste en esa fecha aquí, presente en el país, puedes aplicar a TPS. Dos preguntas más y vamos cerrando. Mi querida Yesenia, ahí está su número telefónico, igualmente, 766-366-2632, y su cuenta en Instagram para aquellos que le preguntan, arroba Yesenia y Acuna. ¿A partir de qué edad de los niños se les puede comenzar a pedir ese permiso de trabajo? ¿Y pueden trabajar esos niños a partir de los 15 años de edad? Ok. El permiso de trabajo no tiene edad. Yo se lo he sacado hasta niños de seis meses, obviamente, el niño no va a trabajar, pero es la manera de tener el seguro social, ¿no? Y tienes tu identificación. Del día de mañana te tienes que montar en un avión, te piden la identificación del niño. Tienes tu identificación válida, número uno. Y número dos, no estoy segura de la ley para trabajar. Creo que son más de 16 años. Estoy casi segura que son más de 16, pero bueno, la persona lo tendría que verificar. Pero creo que son los 16. Todavía no lo mandes a trabajar. Sí, todavía no. Aguantar un poquito. Creo que incluso desde los 14 puedes trabajar, pero tampoco lo puedo asegurarte. Sí, creo que tiene algunas restricciones de horarios y de tiempo. Es algo así. Es algo así. Pero yo no hago derecho laboral, entonces eso sí lo tengo claro. Exactamente. Búscalo en Google porque tampoco yo tengo una seguridad, pero creo que sí. Pero tengo, por lo menos desde los 16 sí puedes. Sí, sí. Pero igual, bueno. Ajá. A ver, no sé cuál pregunta. Tengo aquí varias. Voy a ir aquí a casi que a la suerte. A ver qué sale por aquí. Ajá. Mi esposo está en trámite de follow to join con mi visa y le corresponde consulado en Madrid. Le piden un agente en Estados Unidos. ¿Quiere decir que los documentos como affidavit lo envía la gente? ¿Affidavit lo envía el agente? Sí. Lo tiene que mandar el agente. Ok. Yo no entendí nada lo que le dije, pero tú sí. Sí, tiene que mandarlo el agente. Ok. Porque es como el sponsor. Ok. 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 Una pregunta, disculpa mi ignorancia. Dice alguien aquí, ¿con TPS puedo viajar a Venezuela y volver a venir? Lo comentó hace rato dado. Sí, siempre y cuando no seas también un aplicante de asilo. Así es. Así es. Y una persona con doble nacionalidad, ¿tiene posibilidades de aprobación del TPS? No, porque el TPS, bueno, ya con doble nacionalidad, sí, claro, entendí otra cosa, estaba pensando como algo de residencia. Sí, tenemos muchos casos de doble nacionalidad, sí, tenemos muchos casos de doble nacionalidad aprobado, personas viviendo en tercer país aprobado, definitivamente sí. Incluso personas con doble nacionalidad, incluso personas con doble nacionalidad, que su primera nacionalidad no es venezolana, pero se hicieron venezolanos posteriormente, incluso vivieron en Venezuela posteriormente, han tenido TPS aprobado. Bueno, y con un asilo formativo y en la espera, ¿Y TPS se puede viajar? Sí, puede. Sí, puede, pero no vayas a Venezuela. No puedes ir a Venezuela, correcto. Gracias, Yesenia, sí, como siempre. Seguimos en contacto a la doctora Yesenia Yacona, arroba Yesenia Yacona, 786-366-276.